¡Pero mi pelo! ¡Pero mi pelo al curso! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Estás sudando ya! ¡Ale! ¡Ya! ¡Por que este viernes es... ¡Vata a donde va! ¡Vaya a , como! ¡Para que nadie llega a suYEAR! ¡Lo que righteousness! ¡Vamos! ¡Nuestra lo ama! ¡Hasta tu sueño! ¡Para esta tu sueño! ¡Para esta! ¡Gracias!